Hola, buenas noches. Quiero mostrarles estos masajitos que me encontré en internet para quitarme esta arruga que tengo en medio de las cejas que me tiene cardíaca. Vamos a empezar. Con estos dos deditos ubicamos del lagrimal hacia abajo derecho el punto de presión y presionamos durante 10 segundos. Luego, con estos dos deditos los ponemos en medio de las cejas, hacemos presión y abrimos ligeramente. Igualmente 10 segundos. Tercer paso. Utilizamos solo un dedo y hacemos presión en medio de las cejas. Estos puntos de presión nos ayudan para activar la circulación y para la producción de colágeno, dicen. Luego, hacemos 7 círculos hacia un lado y luego 7 círculos hacia el otro lado. Vamos a eliminar esa arruguita, por Dios. Quinto paso. Con nuestros dedos en forma de pinza agarramos la piel, como ustedes están viendo en el video. Y ahí aguantamos 10 segunditos, estirando y haciendo presión, obviamente. Luego, con nuestros deditos en forma de pinza otra vez, nos cogemos y nos damos pequeños pellizquitos, 7 veces. Solo 7, bueno. Luego, con aceite, el aceite de tu preferencia, el que utilices en tu cara, lo aplicas en la mano, sobre todo en esta parte de la mano, que es la que vamos a usar. Y la otra la limpiamos. Luego, ponemos la mano en la frente, haciendo un poco de presión y con la otra, donde está el aceite, de una ceja a la otra, hacemos 7 movimientos. 1, 2, 3, 4, haciendo mucha presión en esta parte, sin ir a lastimarnos, 3 veces, repetimos esto. Y luego, por último, hacemos el primer ejercicio, ubicando los puntos de presión, 10 segundos y listo. Y espero que se me quite esta arruguita. Feliz noche para todos. Bye.